¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están desarrollando los compañeros del Miles con todo, el Unidos y Organizados? Gran cantidad de movimientos que se convocan desde hace 10 días aquí en La Plata. Bueno, desde que comenzó esta tragedia, la reacción de la militancia ha sido impresionante. Y bueno, estamos trabajando, están viniendo compañeros realmente de toda la provincia de Buenos Aires a ayudarnos. Hay compañeros de Misiones del Miles hoy también que están colaborando acá con los damnificados. Y bueno, creo que es un tiempo distinto donde el Estado interviene, donde la comunidad se compromete, se compromete solidariamente. Así que creo que estamos viviendo un tiempo, digamos, de angustia, de tristeza, pero también de alegría porque entendemos que hoy los problemas se resuelven de otra manera. no se resuelven en soledad, como en otros tiempos se resuelven en colectividad, con mucha fraternidad. Y bueno, acá estamos trabajando, estamos yendo a varios barrios, estamos yendo a San Carlos, a Los Hornos, al Centro, a Altos de San Lorenzo, a Berizo, a Olmos. Así que bueno, estamos trabajando donde tenemos trabajo nosotros, estamos ayudando a los compañeros. Vamos rápido, dos pales. Dentro de todo lo amargo, lo triste y lo angustiante de la situación, lo satisfactorio de poder sentirse uno útil en los momentos difíciles que atraviesan hoy los hermanos de aquí de La Plata, como también los hermanos de Capital y los que están en La Matanza, donde ayer también estuvimos presentes compañeros mismos de La Matanza trabajando allí y aportando nuestro grano de arena. Digo, poder brindar un abrazo solidario y poder recibir también el abrazo fraterno del compromiso mutuo entre los argentinos, que siempre que surgen algunas situaciones así de harto difíciles, el argentino se planta de pie y le brota esto del humano, ¿no? Que tanto bien nos hace y que nos recupera tan rápidamente en los valores de los sentimientos. Y también hoy, con un gobierno distinto, comprometido, seguramente se va a recuperar una ciudad con una estructura diferente para que los de La Plata, como los compañeros de La Matanza y los vecinos del gobierno de la ciudad puedan vivir de otra manera. Somos 800 compañeros de distintos distritos, hoy sábado y mañana, domingo, calculamos que van a ser la misma cantidad de compañeros que van a venir a colaborar. Muchas gracias compañeros y unidos y organizados como siempre. Gracias. ¿Cómo fueron las tareas que fue desarrollando el partido Miles Unidos y Solidarios desde el primer momento? Ya llevan más 10 días los compañeros trabajando en La Plata. Bien, buenas tardes. Desde el primer momento, bueno, el miércoles a la mañana, cuando se amaneció con esta tragedia, si bien la vivimos toda la noche, bueno, en lo particular a mí me afectó que no podía ingresar a mi casa, no podía ingresar. Estuve, pude ingresar recién a las 7 de la mañana porque estaba todo abnegado. Y fue llegar a mi casa, darle un beso a mis hijos y salir a recorrer el barrio para ver cómo estaban afectados porque tenemos viviendas muy precarias y muy vulnerables. En ese primer momento fue empezar a hablar con todo el que podíamos para ver qué era lo que se podía aportar en materia de ropa, que era lo más urgente en ese momento porque tenían todo, absolutamente todo mojado. Bueno, luego tratar de gestionar para colchones, mercaderías, comenzamos con ollas populares, en lugares, en las instituciones que teníamos en los barrios y organizarnos como podíamos y aportando lo que podía cada uno de lo que tenía. Luego, bueno, empezamos a trabajar, nos formamos como unidos organizados y empezamos a centralizar todos los aportes que podía hacer cada organización a la Facultad de Periodismo y desde ahí hacer una distribución de las urgencias en primer lugar porque teníamos una demanda muy grande. Entonces, bueno, comenzamos a trabajar en cuadrículas, trabajar en los barrios casa por casa con un relevamiento particular. Teníamos muchísima gente que al pasar de haber pedido las cosas, lo más importante eran las medicaciones. Mucha gente que tiene problemas crónicos y permanentes necesitaba ejemplo de insulina, así que gestionar cómo podíamos conseguir para que se puedan seguir atendiendo. Desde ahí hacíamos una centralización en la Facultad de Periodismo y nos iban enviando los pedidos a criterio. En un primer momento fue de urgencia, que fue el jueves y el viernes de la semana anterior y a partir del viernes empezamos a trabajar las demandas generales para que esta asistencia y la colaboración de todos pueda llegar a cada uno de los perjudicados. Estamos trabajando en los barrios más vulnerables, también así como Comisión Nacional de Tierra y trabajando mucho sobre el área de tierra porque se perdieron muchísimas casillas, quedaron destruidas, los desechos, la basura que quedaron en los barrios también es muy grande, muchos, o sea, todo lo que es ambiental, no es solamente la vestimenta y un colchón, sino todo lo que está perjudicando en el medio ambiente, decir, vivimos en barrios y en los barrios no, tenemos cuacas, tenemos pozos ciegos y esos fueron todos desbordados, todo eso entró a las casas, entonces demasiada conseguir productos de higiene para poder higienizar las viviendas, estuvimos trabajando con los compañeros en eso y la verdad, bueno, hoy podemos decir que ya estamos dando información básica sobre los aportes del gobierno nacional, del gobierno provincial, si las hay, para que cada uno de los vecinos esté al tanto de las medidas del ANSES, del PAMI, del PROCREAR, para que puedan llegar a todos y a todas lo que sean necesarios. Estamos trabajando en distribuciones de, bueno, hoy conformamos en este espacio una jornada de políticas públicas, una jornada recreativa para los niños y niñas y los compañeros que vinieron a ayudar desde el MILES provincia, muchos de ellos están trabajando en los barrios, ayudando con la limpieza y con la difusión y relevamiento de las zonas todavía que faltan. Dividimos los dos, dos para allá y dos para acá, y otro grupo para allá, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Bueno. Primero me voy a presentar, mi nombre es Fanny, soy militante del MILES, vivo en La Plata y a partir del día después de las inundaciones, la organización, como organización social, por supuesto que enseguida se autoconvocó, en principio empezamos a conectarnos con todos los compañeros, auxiliar a los vecinos, juntarnos en lo local, empezar a recaudar alimentos, colchones, frazadas, lo que, bueno, lo que todos los compañeros habían perdido y, bueno, y a partir de ahí, unidos y organizados, empezó a convocar a todas las organizaciones y empezamos a hacer distintos trabajos y mesas en distintos barrios. Este es el barrio de Alto San Lorenzo y, bueno, y en cada lugar se ha hecho limpieza, ayer estuvimos haciendo limpieza en todo el barrio, juntando la mugre, poniéndola en bolsa de nylon y después venía un camión con los compañeros y levantaba toda la basura. Hoy estamos haciendo un relevamiento con datos de las familias, cuáles han sido las pérdidas que han tenido, cuáles son las necesidades, informando a la gente las distintas políticas estatales y los distintos operativos que se están haciendo en el barrio para que la gente recupere su documento, pueda alcanzar a todas las políticas que ha implementado el gobierno, como llenar la planilla para la Asignación Universal, solicitar los créditos y solicitar todo lo que le haga falta y lo que pueda dar, lo que pueda recibir y lo que todos juntos podemos hacer para levantar esta patria, porque según nuestra presidenta, la patria somos todos. Mari, contanos un poco lo que estuvieron haciendo antes en Moreno. ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! Sí, en Moreno hicimos lo mismo que acá en La Plata, hemos trabajado, hemos caminado los barrios, en una misión que los dijo Luis de Lía, y acompañamos y tratamos de ver todo lo que le está pasando ahora a la gente, de las necesidades que tiene, y bueno, vinimos haciendo un trabajo social grande entre todos los compañeros, acá hay un poco, pero somos muchos, y bueno, después decidimos venir a acompañarlo acá a Luis para trabajar también, porque Moreno, bueno, ya lo levantamos bastante, siempre y cuando abajo, digamos, de nuestro jefe político, que es Luis de Lía. Así que bueno, eso nomás. Muchas gracias. ¡Tá, mi amor! ¿Y tú acá? ¡Sí! ¿Y ya golpearon ya? ¿Y yo también? ¡Sí! ¡Sí! Desde un simple militante que, por naturaleza, somos solidarios, ¿no? Y de repente, en estos momentos difíciles es donde estamos, por eso estamos donde estamos y pertenecemos donde pertenecemos, porque nuestro sentido de solidaridad nos lleva a este trabajo. Estamos orgullosos de estar acá, simplemente con el hecho de colaborar, satisfacer nuestro orgullo como militante, comprometido con este modelo. Nada más, con Carlito, con Pascualín y todos los muchachos que estuvimos de los distintos distritos. Y bueno, donde nos asignan las tareas, estamos con todos los compañeros, vamos a estar para dar una mano. Soy de Seiza, estoy en representación de igual Teresa Ávalos, que no pudo venir. Bueno, acá están viendo que estamos todos los compañeros unidos en estos momentos tan difíciles, ayudándonos a nuestros hermanos que están más necesitados que nosotros, en todas estas desgracias que pasó. Con suerte, por un lado, porque acá se está demostrando toda la solidaridad del pueblo argentino. Y bueno, acá venimos a ayudar a disposición de toda la gente, ¿me entiendes? A disposición de la gente, a disposición de los que necesitan algo. Hoy, por hoy, son los que más necesitan, son los más danificados. ¿Me entiendes? Esto es lo que tenemos los argentinos, cuando llega el momento de dar, somos los primeros. Somos los primeros, somos los primeros en solidarizarnos, en ser compañeros. O sea, que acá no importa el partido, no importa la bandera, acá lo que interesa es que somos todos argentinos, tenemos que hablar todo junto. Gonzalo, te vamos a preguntar, ¿qué los motivó a venirse desde Chaco? Son el Miles, pero bueno, tienen un largo recorrido para venir a ayudar aquí en La Plata. Hola, buenas tardes, ante todo. Sí, la verdad que lo que nos movilizó a venir acá fue el sentimiento de compañerismo que sentimos por los hermanos que han sufrido esta catástrofe del agua que se ha llevado un par de cosas a recuerdos también, así como de cosas materiales. Hemos sentido la necesidad de profundizar el sentimiento de solidaridad que impuso este modelo nacional y popular a cargo de la compañera Cristina, valorizando el hecho de la compañía de todas las organizaciones que forman parte del Unido Organizado, que han trabajado en forma desinteresada en todo sentido, no han descastimado en tiempo, ni horario, ni en cosas que perder. Lo han hecho de corazón en sentido de la camiseta la necesidad de los hermanos que han sufrido la pérdida inmensa que ha llevado el agua y de parte nuestra nos hemos titubeado en el sentido de que nos han invitado a venir a ayudar, lo hemos hecho de corazón. Nosotros venimos sin pensarlo, lo hicimos porque consideramos que la idea de un mejor futuro, de una mejor patria hacia el futuro, es el comprender desde ya y ahora la necesidad de todos, de corazón. Nosotros vinimos de Misiones con compañeros de la agrupación Miles y lo que nos movilizó acá fundamentalmente fue darle una mano a la gente, ayudar, juntarnos con otras organizaciones. Lo más importante de esto, más allá de la recuperación o lo que estamos viendo de la recuperación material, es la unión de las organizaciones, todos dentro del mismo esquema, la misma bandera, por un objetivo común. Creo que esto es como una práctica y como un entrenamiento a lo que va a ser este futuro. Entonces me parece que toda la organización acá estamos militando, dando nuestro granito, aunque sea chiquito o grande, y el objetivo es seguir eso, unidos, organizados y solidarios con toda la Argentina.